Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este periodo de incertidumbre debido a esta cuarentena, si estás en cuarentena o al aislamiento, simple aislamiento o confinamiento en tu casa por el coronavirus. Nuevo vídeo dedicado nuevamente a los niños. Hay una serie de vídeos que estoy dedicando sobre todo a las relaciones con los niños y otra vez aquí te hablo de otro elemento a lo que le está dedicando bastante importancia el gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad en su página web, te dejo el enlace abajo, donde hay una serie de aspectos sobre cómo lavarse las manos. Hay dos apartados concretamente, uno general, cómo lavarse las manos para adultos y otro, cómo lavarse las manos para niños. Los dos apartados están estructurados de la misma manera, cada uno tiene un vídeo, uno para mayores y otro más adaptado para niños, una infografía completa y luego un cartel A5 que puedes imprimir también y dejar en el baño, eso sería interesante para después en los colegios poderlo trabajar, la higiene y tenerlo también en los colegios después de esta fase, un cartel muy grande con unas imágenes donde pone cómo lavarse las manos. Te voy a hablar de la infografía sobre cómo lavarse las manos porque el vídeo te voy a dejar el enlace abajo y lo vas a poder ver, descargar, etcétera. Tengo el ordenador aquí abajo y voy a la infografía, aparecen dos niños y dice lávate las manos, lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón, elimina los microbios que estén en ellas y ayuda a prevenir las enfermedades. Es una explicación muy sencilla y luego hay tres elementos, está estructurado en tres partes. El por qué es importante lavarse la mano, el cuándo hay que lavarse las manos y el cómo hay que hacerlo. Bien, el por qué, porque en la mano y entre los dedos encontramos viajeros no deseados, gérmenes y bacterias. Causan infecciones gastrointestinales, conjuntivitis en los ojos, catarros y gripes, infecciones en heridas. Explica un poquito el motivo y explica también las consecuencias. Muy bien, a través de una mano con un montón de bichitos dibujados de colorines. Luego dice cuándo. ¿Cuándo hay que lavarse la mano? Muy importante porque hay nueve situaciones donde indica que hay que lavarse las manos y es importante trasladarlas a los niños. Antes de cocinar y comer, antes de acariciar a mascotas, antes y después de usar el váter, antes y después de cuidar a una persona enferma, cuando se está enfermo después de estornudar, sonarse la nariz o toser, después de jugar en la calle también, después de usar transporte público, antes de tocar a bebés y siempre que tus manos estén visiblemente sucias. Esas son las nueve situaciones donde explica cuándo hay que lavarse la mano. Está muy bien, con unos dibujitos. Yo casi invitaría a todos los docentes, en lugar de seguir utilizando su currículo académico, que empiecen a trasladar el contenido de enseñanza a los niños sobre estos temas. Es importante aprovechar esta situación histórica para que los niños aprendan sobre la realidad que están viviendo y lo puedan ejercitar. Sus neuronas, su cerebro, va a fijar con mucha más facilidad el aprendizaje, puesto que lo pueden ejercitar, lo están viviendo, están rodeados de eso. Por ejemplo, trata, si eres docente, que me estás viendo, trata de matemáticas, de inglés, de dibujo. Trata de aprovechar estas infografías y darles deberes integrados dentro de ese contexto. Va a ser mucho más fácil. Bien, y luego hay un tercer punto que dice cómo, ¿vale? Cómo hay que lavarse las manos. Lleva cuarenta segundos, ¿vale? Hay que estar cuarenta segundos lavándose la mano. Primero, mójate las manos con agua y jabón. Después, enjabónate bien la palma, el dorso, entre los dedos y las uñas. Muy bien, especificado todos los puntos. Aclárate bien los restos de jabón, si es necesario, repite el proceso. Y después, sécate bien con una toalla de papel. Interesante porque dice de papel. Yo creo que nadie tiene papel en casa, ¿no? Todos tenemos una toalla clásica, ¿no? De tejido. Pero, bueno, es interesante porque, bueno, aquí aclara lo importante que es el desecho, ¿no? El, digamos, evitar tener restos donde los virus, las bacterias, los microbios pueden seguir anidados y contagiar a otras personas, ¿no? Que hagan uso de esos. Bien, esto es un poquito la infografía. El otro cartel repite, básicamente, cómo lavarse las manos en esos puntos, simplemente de una manera más amplia, ¿no? Bueno, está bien, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tu gobierno, si no eres de España, ha emitido algún vídeo o alguna infografía al respecto? ¿Se está cumpliendo? ¿Les has enseñado a tus hijos lavarse la mano de esta manera? ¿Crees que hay algún elemento en este vídeo que podrías añadir porque se te había pasado? Te espero en los comentarios para abrir el debate, por supuesto, y si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede interesar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas porque así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!